Esta noche... No se les ocurra acercársele de nuevo a David, o si no... O si no, que Gabriela Suárez. La pobre minera se verá sola contra el mundo. Fernando y ella eran novios. Los dos más amábamos. Pero eso es mentira. Y ahora es cuando comienza una batalla campal. ¡Nos acerque! De un hombre enloquecido. Por una mujer que lo desprecia. ¡No me vas a jodgar! La Patrona, esta noche, a las 9.800, aquí en Telemundo. ¡Nos acerque!